...de empicinamiento y obstinación con Parcera, en Bilbao con Parcha que hemos sucumbido a la realidad. Y evocando al gran poeta Ramón de Campamor, nos hemos dado cuenta de que, en este nuestro Bilbao, nada es verdad ni es mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Es por esto que vamos a hacer el esfuerzo de intentar ver las cosas a través del cristal que las ve nuestro siempre plecaro alcalde Iñaki Azcuna. Para como él desea, y de una vez por todas, llevarnos bien. Y tras esta catarsis colectiva, procedemos a comunicar a todo Bilbao la solicitud que Bilbao con Parcha que ha metido en el registro del Ayuntamiento esta misma mañana. 2000 amabiko Asten Agusian, txikigune eta kontzertuen guneen kokapen aldaketarako proposamena. Bilboko konpartxok, Udal Gobernu Taldeak, gugumereztetako Iñaki Azcuna jaun txit goren alkateak zuzten duta, bairatzen duen bakardadeagatik arduratuta, eta gunez egun Asten Agusia erabateko obezintasuneruntz, eramaten dituen duten, erabakietan jasotzen duten ulermen eta babes faltagatik arduratuta ere, gugatik hain era eraginkorrean erabaki eta pentsatu egiten duten emakume eta gizon jakintzuez, osatutako talde honek zabaldutako bidearia utziz, diproposamensea txegitea erabaki dugu. Txigigune Azkunaren politikoen taldeak, emetik aurrera a ekipoak, aukeratutako duenak azilda ipakaregunea, jaigune tradizionaletik abilesia zurrunduta dago, humezen gura zo aitita mama eta familia osoaren txat onura aizugarriak ekarriz. Proposamen honekin, egun hauetan zehar, arenaleko guneak izuri egiten dituen txosna eta konpartxeroen ulzein maltsurretatik at geldituko dira infanteak. Kainera, konpartxetatik hain urbine egonda eta ikustan ortserriak izugarri disfrutatzen duela, etorkizunean talde honekin batzea burua datu alzaie, bilbok behar duen glamburra galdit. Bestaldetik, humeen tutoriek haien egoera fizikoa nabar menki hobituko dela ikusiko dute. Hortengo asteunagusean jada ez dutelako betiko aitzakia ausetan, aizango. Jaemen gaudela txosnetatik pasatuko gara, pote pare bat hartzera eta bokata bat jatera. Honek ekartzen duen alkohol eta kalorien gehitzeari musine ginez. Parkean, haienbizioa baretzeko iturriko urtserrota bainazute izango eta gehien ez barkillo gozo bat. Haikipoaren proposamena honakin hau da segonda ere, horrein diko betu daitekela uste dugu, honetan zakon duz nosa. Txiki gunea, bilboko beste gune berde batera eramatea proposatzen dugu. Aizialdirako asalera handiago batekin. Suaitzaskorekin eta aizia eta estalaritza aspiogitora nahikoekin. Pagasarri bainoleku obegarik ez dago. Pagasarrik, doña Casilda, ideia aparta giten duen, gustia dauka, bañabiderkatu. Y para tapar la boca tanto maldiciente, proponemos trasladar los conciertos de Astena Gusia a los terrenos del aeropuerto de Bilbao. Como todo buen bilbaíno sabe, el Chorrierri es aria de expansión natural de Bilbao, por lo que no deja de ser una grave discriminación que se queda al margen de la programación festiva. Creemos, humildemente, que los terrenos del aeropuerto ofrecen varias ventajas sobre Yalaiá, excelente propuesta del Equipo A. Estan mucho más lejos del recinto festivo. Tienen capacidad para millones de personas. Se facilita la llegada y posterior salida de grupos internacionales de primer nivel. Grandes facilidades para la evacuación. Zonas verdes y los vecinos de la zona ya están acostumbrados al ruido. Siñez, espero dugu a Equipo A, que Orquesta TACO proposa Menac a Estertuco de Ituela. Errespetu eta mirespenetik, suena arreta eskertuz, aditazunez, agurtzen zaituztego. Eskerrik azu.